Hoy debemos retomar esos sueños que nunca nos ayudará Hasta el cielo llegará, el camino con las brillas nos guiará Una nueva etapa seguirá, desafiando a los doces Con intensidad luchemos, no te rindas tan si perdemos Más fuerte serás, reconoce todo tu poder No te frenes ni te culpes nunca Está cerca nuestra meta, no desmayes, trascenderemos Toda adversidad, un mejor futuro pronto llegará Terminos correr por todo lugar y lleva mochilas con mucho color Si yo pudiera ser mí otra vez, elegiría un color y a donde quiera ir Hola a Lolo, aunque ha pasado el tiempo luzco fuerte como ayer Hola a Lolo, estoy muy orgulloso de lo que yo pude hacer Intenté crecer yo solo, aunque nunca supe como Hoy creo poder lograrlo con esta canción Ah, creo yo, cada vez seré mejor Cada vez seré mejor Un demonio y un ángel, los sentados como amigos Y en medio yo estoy, no sé quién tengo que aceptar Destruirme a mí mismo, destruí todas las cosas En mi oído están, no me dejan nunca descansar Pienso cuál será la mejor respuesta Máscaras de ángeles Cubren los demonios que hay en mí Me hablan y me dicen que Debo decidir Por el bien y la bondad Todo el mar me piden destruir Esperando siempre está Un mundo feliz Tu Quiero Cuando tomaste tuyo Debes entender que yo te amé Y mi corazón no resistió tus palabras O culpa después lo dejaron muerto Vete a los que lloverán Dejando ella al caminar Entonando una dulce melodía Escondido está el amor Tiene miedo del dolor Porque es rosa Muy tierna y brillante Color rosa Muy tierna y brillante Una ventana de 70 centímetros El día soleado está Ha dejado de llover Ya no quedan más motivos Ve y deja el sol pasar Nostalgia es lo que queda al fin Aquí en mi habitación Al final pude escapar Te prometo que yo nunca te olvidaré Una realidad que enciende mi corazón Pensando siempre en ti Creí que estarías aquí Un recuerdo que por siempre voy a guardar Un recuerdo que por siempre voy a guardar Ya no me importa más Ya no me importa más Canto esta canción contigo y pensando en ti Un recuerdo que por siempre voy a guardar Al espacio vámonos ya Es la moda unerte Ven en mis manos Deja todo Todo el tiempo quiero reír Confundido nunca decir No he gozado suficiente Aburrido o no Ya no quiero estar Liberemos ese peso Y a volar Un mundo mejor Juntos construir Sin temor Con amor será Todos los muros romperé Todas las puertas abriré Yo te lloraré Una vez más Y lo imposible venceré Con grama lo superarás Todas tus metas pronto lograrás Y lucharás Qué fácil es Lo imposible es para mí Hay que seguir siendo super Voy más allá siendo super Juntos con Dragon Ball Super Celosa más se impresionará Yo, yo, yo voy a vencerte Y lo haré rápidamente Vamos que la última batalla empezó Nada me importa Más siempre yo lucharé Enfrentarme a los más fuertes Me causa emoción Ven ahora voy a enseñarles La fuerza en mi interior Con mi poder rompo bordes Y tú solo voy a lograr A los dos a superar Yo, yo, yo voy a ganarte Y así podré superarme Aunque es difícil luchar Yo seguiré Yo, yo, yo voy a vencerte Y lo haré rápidamente Vamos que la última batalla empezó Aunque es difícil luchando Yo seguiré Nada me importa Más siempre yo lucharé Hola a todos chicos Soy Jair Y les tengo que agradecer Por este año De muchas pruebas Y de superaciones Por el apoyo que todos ustedes me dan Día a día Comentando Dándole like al video Compartiéndolo Llegando más gente Y todo ello Les doy gracias de todo corazón Y les deseo un feliz año nuevo Y espero que les haya gustado este video De aquí Me despido Su servidor Jair Y nos vemos hasta el otro año Nos vemos hasta la próxima chicos Bye bye ¡Feliz año! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!